Hola amigos, mi nombre es Francisco Parrón y os doy la bienvenida al segundo consejo de los 12 que tenemos preparados para vosotros del pad. Comenzamos. En el vídeo de hoy, este segundo consejo va relativo a la postura en el pad. Hay mucha información que tenéis disponible de cómo es la postura. Yo os voy a dar unas pinceladas de puntos importantes. Lo primero más importante es que la postura de pad tiene que ser cómoda. No somos robots. Partiendo de esto, vamos a intentar evitar poner la espalda demasiado recta, los hombros demasiado aquí atrás, como si fuésemos robot, pensando que así vamos a mecanizar mejor el movimiento. Porque yo en esta postura no puedo patear más de dos minutos sin que me doy la espalda. Y realmente, para hacer el movimiento de pad, para hacer este movimiento, yo lo puedo hacer con la espalda un poquito aquí más redondeada y lo puedo hacer con la espalda así. Mira, puedo ir cambiando y no afecta en absoluto. Entonces, vamos a evitar posturas robotizadas pensando de que si robotizamos seríamos más consistentes. Esto no es así. Entonces, primer punto, relaja la espalda. No pasa absolutamente nada. Segundo, una vez descansada la espalda, dejamos caer los brazos. Y vamos a buscar coger el pad con las palmas de las manos. Para ello, para facilitar y para estar un poco más conectados, vamos a rotar externamente un poco los hombros. Así, vemos una rotación externa. Y ahora lo cogemos en la línea de la vida del pad. Entonces, ya tenemos postura cómoda. Vamos a rotar un poco, lo cual nos va a conectar un poquito más al torso. Los brazos, porque si estamos con los brazos así, si me pongo en esta imagen, veréis que puede haber mucha variabilidad. Si conecto aquí un poco, que no se me olvide. Por aquí tienes el botón de suscribir. Acuérdate y dale antes de seguir. Que luego nos va muy rápido del vídeo a ver el siguiente. Vamos a sentir esa conexión y nos va a dar más consistencia. Todo esto está relacionado con el vídeo número uno. Así que pulsar por aquí o por aquí, ir a ver el vídeo de los ojos. No me voy a repetir, pero es importante también. Conforme hacemos esto, otra cosa muy importante es que cuidemos que la alineación de los antebrazos y la alineación de los hombros, sobre todo, esté paralela al objetivo. Idealmente también las caderas, los pies me importan menos. Pero muy importante, antebrazos y hombros, porque son los que gobiernan el movimiento del swing. Como podéis ver aquí, si nos ponemos con los hombros así, o con los hombros así, o así, vemos que esta alineación va a influir en cómo vamos a mover el pad. Entonces, esta tercera parte es importante. Volviendo al tema del grip, os voy a dar un consejo muy sencillo de cómo coger la presión adecuada. Porque la presión tiene que ser ligera. Pero claro, ¿cómo de ligera? Esto fue la primera cosa que aprendí cuando hice el primer curso estando en la Federación Española de Golf. Y es el siguiente. Yo sostengo el pad y voy a ir aflojando hasta que hace clang. ¿Habéis visto cómo he ido aflojando? Y hay un momento en el que cae, pero ya no cae más. Esa es la presión con la que tenéis que coger el pad. O es una buena referencia, por lo menos, para empezar a coger el pad. Por último, una última referencia que os quiero dar es la bola. Un buen punto de partida es ligeramente adelantada del centro. Pero como habéis visto en el primer vídeo, esto puede variar un poco. Igual que la posición de los ojos. La posición de los ojos, no os voy a decir que es encima de la bola, porque no es así. Así dependerá un poco de vuestra percepción y para ello tenéis que ir a ver el primer vídeo. Espero que estos consejos de colocación tan sencillos, repasando. Postura relajada. Estoy cómodo para poder estar un rato pateando. Brazos descansan de los hombros. ¿Vale? El pad lo cojo en la línea de la vida. En las palmas. No lo cojo como un palo de golf que se coge con los dedos. En el palo de golf lo solemos coger más grip de dedos porque luego buscamos quebrar. Aquí no queremos que las muñecas hagan gran cosa. Lo justo. Rotación externa de hombros un poquito. Con alineación paralela de antebrazos y hombros. Bola ligeramente adelantada, aunque debemos chequear la posición exacta para nosotros. Y la presión de las manos suave, haciendo justo este ejercicio. De esta manera conseguiremos una postura cómoda con la que podremos trabajar durante un buen rato en el patting ring. Y estaremos preparados para que el movimiento del pad sea en línea y acorde a lo que estamos buscando. Trabaja en estos detalles, chequéalos con tu postura actual y seguro que algo puedes sacar. Un saludo y nos vemos en el tercer consejo. Un saludo y nos vemos en el próximo video.